Seguimos en Cartabio, precisamente nos encontramos a unos 2 kilómetros a la población de Cartabio aquí en este sector denominado el Pozo Número 1 a unos cuantos metros también de este sector El Botador vemos que amerita obras de encauzamiento precisamente ha llegado hasta este punto la regidora Rosa Pereira preocupada también ya que se pronostica un fenómeno del niño para el mes de julio y es la preocupación en los pequeños agricultores si es que no se consideran obras de enrocado en este sector vamos también a recoger la apreciación de la regidora que es lo que van a exigir ya que esta contratista española Ola habría ganado la licitación para las obras de prevención en el río Chicama y hasta el momento se desconoce si se ha considerado también en la parte baja algunas obras de enrocado es amigo mira como tú sabes hemos venido ya no estamos encaminando vamos a llegar al botadero pero este también es un punto crítico en la cual también he querido también como se dice también tomar cartas en el asunto a esto de los desastres naturales tú sabes que Piura toda la parte norte han sido afectadas gracias a Dios nosotros por esta parte no ha pasado nada pero de todas maneras dejo en claro todo esto mira los puntos críticos en la cual también la gente viene votando también lo que es no concreto ve concreto desmonte y traen plantas este es un río nosotros estamos este viendo también mira este la la preocupación está completamente colmatado exacto mira está todito mira me gustaría no que también las autoridades no sé este también este coger cartas en el asunto y hacer un resultado mira ve aquí solamente está en encima nada más lo tenemos encima no hay una profundidad como para lo menos la parte de cartabio no tener un poco más de fuerza y poder mira este porque este es un río ancho regidora el ciclón yaku ha traído pues como consecuencia e implicancias 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 y este es el reflejo no esta vez solamente el río chicama ha traído 500 metros cúbicos de agua sin sobrepasar a los 700 metros cúbicos rompe aquí rompe y las aguas irían a parar a cartabio así es amigo mira esperar que pase esto a cartabio es por eso la preocupación de uno la preocupación para que defensa civil no las autoridades empecemos ya a trabajar o verificar no esperar que vengan los desastres hemos vivido ya en carne propia lo que hemos tenido parte piura mira una tierra tan bonita y ha tenido cantidad de desastres naturales como se dice el desastre no avisa amigo el desastre es así de la noche a la mañana te coge así de la nada es por eso la preocupación mía también para que las autoridades no los canales escuchen los funcionarios que tengan el tema también acerca de esto de catazo todo lo que es lo que se refiere a esto para de una vez venir y dar este punto a favor a esto mira a favor a todo esto para que todo también esto de acá sea desplayado y sea todo limpio que se mantenga por lo menos no y la protección que lo que se quiere ahorita ve ahorita acabamos de pasar todo lo tenemos nada más como dice a la mirada no más está encima no hay una seguridad como para que el desastre no no llegue a causar a cartabio y así es amigo este ya ahorita este voy a tratar también de hablar con el alcalde para ver de qué manera este no la parte técnica pueda venir también hacer este respectivo no yo ya ahorita ya les estoy anunciando mi preocupación mía como yo te digo estamos caminando mi preocupación me es esta seguir caminando voy a llegar al botadero vamos a enfocar todas estas noticias para eso ustedes son prensa para que también con ese apoyo también nosotros podamos ser unión somos cartabino aquí hemos venido para poder constatar no también que la jurisdicción de santiago de caos es vulnerable y para eso las autoridades vienen planteando a la contratista y a reconstrucción con cambios para que también se puedan considerar los puntos críticos en la parte baja así es amigo ahorita como él quiere gestión no yo sé que hablando del alcalde el alcalde también va a tomar este cartas en el asunto para gestionar con la no con las personas que verdaderamente están preocupados yo no me yo no me quiero preocupar de repente por un por un proyecto chico que pasa en mi sector en chiquito yo en santiago este es lo primordial amigo ve este este de acá esto de canos nosotros nos va a favorecer mucho prefiero dejar este como te digo un proyecto chico y me interesa más todo esto me interesa el botadero me interesa esta de acá como usted hacía referencia regidora vemos las toneladas de desmontes materiales desechos de construcción y esto es perjudicial para la sabinía de las aguas porque es por esas razones que muchas veces se desvían hacia la margen izquierda y ahí donde se produce pues la ruptura de estos encauzamientos así es hace pocos años hemos tenido también lo que se vino del río y comenzó a llevar las casas de acá de la parte de cintuco no de la no entonces esa preocupación imagínate amigo tapar las casas y se llegó a tapar las casas y las autoridades en ese momento que hicieron nada solamente lo que quedó era que el desastre vino y tapó y se acabó es por eso que ahora es la preocupación es el momento ya de hacer gestión no vamos a tratar de gestionar vamos a tratar de que esto de acá favorezca no a la limpieza como te digo al botadero a esto de los desastres naturales son cosas más importantes amigos para mi parecer mi preocupación mía es esa no